Hola amigos, estamos en Juguetirama Aquí en Bodega Urrera, así que acompáñenos, yo soy Luz Yo soy Ricardo, vénganse, vamos a ver cómo está esta nueva actividad que tienen preparada para los niños Para nosotros en esta temporada navideña Y, a ver, me voy a... ¿Dónde estorbo menos? Acá Creo que aquí comenzamos con un registro muy sencillito La idea es que los papás y los niños se puedan llevar la carta que vamos a hacerle a los reyes de Santa Claus Entonces, está muy padre porque tú como nene, obviamente no tienes celular Entonces el registro se hace con el número de tus papás Y un nickname está muy bonita para que pueda funcionar la fábrica Vamos a hacer paso por paso, vamos a registrarnos ¿Y vamos a hacerle su registro? Vamos a registrar Juegosito, ¿no? ¿Cómo te gustaría registrarte? ¿Por teléfono o por Facebook? Teléfono Por teléfono Vale Bueno, lo que pone en el teléfono de Mamaluz, vamos a mencionarles Que Bodega Urrera está iniciando la nueva temporada de Juguetirama Vamos a tener aquí todos los juguetes que ustedes estén esperando Que ustedes quieren ver Ahorita están llegando acá Van a estar todos disponibles Y bueno, parte de este proceso va a ser una ayuda para Santa o para los Reyes Magos Y entonces, parece que ya está, ¿no? Ahorita debe estar llegando un mensaje Aquí está, el código es 86 Bueno, estamos viendo esto O sea, el niño se registra primero con el teléfono o el Facebook del papá Porque propiamente el niño no debe tener esto Y así, este, pues tenemos toda la seguridad Ahora sí, vamos con un avatar que más nos guste Como va a ser Juegosito, le vamos a poner este, un caballito de... Y aquí va el nombre Por ejemplo, ahí dice Ej Juanito, ¿no? Entonces vamos a ponerle... Y le vamos a agregar como más les gusten Juegosito Ahí está Juegosito, ok Es que el autocorrector Sí, 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 nos juega feo Es que es... es... es Juegosito Le va a hacer su usuario Y no existe, es... Crea una contraseña Que entonces ahorita la van a poner Porque va a ser fantástica ¿Cuál sería la contraseña que pondría Juegosito? Eso es algo que hay que ver Bueno, ya tenemos nuestra contraseña asignada Espérate Esa parte no la tenemos Ahí está Estamos en ese proceso Ok Aquí está Entonces ya tenemos Aquí, ¿cuáles son? Mi cartita, mis logros, los juegos Y ahora sí que sigue Listo Ahora les vamos a dar una tarjetita Y vamos a agregar aquí ¿Cómo le gusta que le llamen? Juegosito Juegos Juego Juego Entonces pasamos, ¿no? Vamos a pasar a la fábrica de juguetes En estos momentos Donde este... El niño cuando pase Tendrá su este... Chaleco protector Y por supuesto El casco Porque la seguridad ante todo, ¿eh? Seguridad ante todo Este... Yo me lo... Bueno, así es como tenemos que entrar, ¿no? Pero esto vamos a dejarlo para los niños Ok, vamos para adentro Bienvenidos Esta es la fábrica de juguetirama ¿Estás lista para esta aventura? Sí Sí No te veo tan convencida ¿Estás lista? Sí Bien, ahora tengo una pregunta Para todos y cada uno de ustedes Díganme ¿Creen en la magia? Claro que sí ¿Sí o no? Sí Sí Muy bien Es muy importante Porque ¿Quieren un regalo? Sí ¿Lo quieren chico o grande? Grande Por lo cual La magia debe de ser Grande Muchísima Porque si tenemos poca energía Nuestro juguete se va debilitando Pero si tenemos mucha energía El juguete crece Y se hace fuerte y grande ¿Ok? Sí Pues muy bien Si estamos listos para esta aventura Acompáñenme muy sigilosamente Hacia acá Corran Vengan Ven, ven como van saliendo los juguetes Vamos a ver unas bicicletas Que van a ser las que logren hacer energía Para aprender esta hermosa fábrica Observen con mucha atención ¡Fuera! ¡Fuera! Podemos ver como los niños están accionando las bicicletas fijas Así de sí se puede Sí se puede Porque está en rojo Tiene que llegar al verde y luego amarillo Sí se puede Sí se puede Ahí está subiendo Está subiendo en rojo 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 Sigue subiendo Sigue subiendo Sigue subiendo Ahí viene Ahí viene Ahí viene Val verde Val verde Val verde Eso es Y ya salió este humo Se puede Ya está saliendo humo Pero a esos Vamos niños Ya está llegando el amarillo Está llegando ahí Y lo lograron ¡Yay! Sí se pudo Sí se Y entonces ¿Cómo funciona ahí lo del logro? Esto básicamente ¿Saben qué es la energía? Sí Sí, a ver ¿Qué es la energía? Eso Muy bien La energía es lo que tenemos adentro Después de tanta emoción Que no la podemos aguantar Y sale Entonces La energía lo logramos también con una Fuerza cinética Cinética es movimiento Entonces La bicicleta genera esta energía Que da vida a esta gran fábrica Y al lograr esto Podemos pasar Y con nuestro celular Copiar esa dirección URL Que así le llaman los humanos Me parece Que nos darán muchas sorpresas En nuestro teléfono Y podremos coger muchos juguetes Y luego posteriormente Si no llegas a traer tu teléfono No importa Aquí nosotros te damos tu credencial Y te la llenamos con un logro Que a continuación Mi compañera te la podrá dar Cuando terminemos en esta actividad Y bueno Para eso sirven estas bicicletas Y con eso lograremos Tener la magia en general Posteriormente Nos vamos a ir a hacer nuestra carta mágica Pero En un momentito más Ok Vamos allá de ese lado También Bienvenidos a la reflexión De carta mágica Como ustedes saben A los Reyes Magos y a Santa Les encanta que les mandemos cartas ¿Verdad? ¿Verdad que sí saben? Ahora Nosotros no podemos perder esa tradición Y para eso Juguetiraman Nos trajo cartas mágicas En estas pantallas Vamos a poder ver Todo el catálogo de juguetes Que tienen para nosotros ¿Verdad cómo hacemos Nuestras cartas de niños? Con ilusión Amor Y mucha ansiedad Porque ya queremos ver Todos esos juguetes Bueno Pues aquí lo vamos a poder lograr Gracias a la magia Que tenemos dentro Y para poder hacer eso Tenemos que hacer lo siguiente Manos arriba Sacudimos la mano Mano, 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 mano Mano, al corazón, al corazón Que es de donde sale la magia Mano, mano, mano Y las mandamos a la pantalla Exacto Y así las vamos a poder activar Así que Adelante chicos Necesitamos un niño aquí Otro niño aquí Y otro niño de este lado De corazón En la entrada les dieron un código ¿Recuerdan? En ese código Vamos a poder Ingresarlo en estas pantallas En la parte de arriba Vamos a escribir nuestro nombre Y entonces aquí es donde ponemos El usuario que creamos Por ejemplo Ahorita nos vamos a colar A ver si podemos Y le ponemos Juegosito ahí Y empezamos a poner Este La carta De Peticiones de Juegosito Así es Y está increíble Porque aquí la haces Y puedes ver Todo el catálogo De las cosas que tienen En Bodega Aurora Efectivamente Y bueno entonces Esa carta Será después aquí Enviada Ya sea a Santa o a los Reyes Creo que le llega a los dos Creo que entre ellos Se van a decir Van ahí a complotar Y decir Yo me voy por acá Yo estoy primero es Primero llego yo Después yo Jojojo Y así Está increíble Porque aparte Por si llega a pasar algo Que se desvíe en el camino Y demás Le va a llegar por un mensaje A todos los papás Para que la tengan Ya también De Este a la mano Guardada Por eso era el número De celular de registro O el correo Así es Es con copia A Digo esto va para Santa Y para los Reyes Pero bueno No está de más Que lo tengan nuestros papis ¿No? Obviamente Y está padre Hay que hacer eso Todo lo de la carta Pero vamos a ver Cómo podemos hacer Nuestros propios juguetes A ver a ver Vamos a saltarnos Un poco el pedazo Del paso este Ay mamalucha Hola mamalucha Eh Eh quizá Mamalucha En juegos, juguetes y coleccionables ¿Cómo no? Bueno vamos a ver Cómo hacemos los juguetes Así es De este otro lado Están las Tabletas Ahora sí Y aquí podemos crear O dibujos O juguetes Vamos a crear un juguete Y podemos Vamos a crear Un osito Vamos a crear Un osito Ok ¿De qué color lo quieres? No pues Un osito es más claro Amarillo Pues casi O verde No amarillo Y ve Van cambiando Es más Es más Sabes qué Vamos a Jugocito se va a disfrutar De pitufo Ok Vamos a hacerlo azul Entonces ya Lo vamos a dar Entrar Y vamos acá arriba Y aquí viene Ahí viene Mira ahí viene Juegosito verde Viene jugocito En disfraz de pitufo Está increíble Porque lo que va a hacer Actual En continuación Es ir Por allá Por todas las pantallas Va a salir Ya pasó por acá Ya pasó por acá Ahora va a caer allá Así es Empieza a caer por las pantallas Porque está dando la vuelta En todo el sistema Y lo que va a hacer la fábrica Es con la energía Que ya la dieron Va a dar Va a llegar Va a llegar Va a llegar Y del otro lado Y justamente Por donde entramos Justamente Ahí vamos a poder ver Cómo llegan y caen Estamos siguiendo el recorrido De jugocito Ahí viene Ahí viene Juegosito Ahí viene Juegosito Va pasando por la pantalla Y ahora se tiene que reflejar En la pantalla de allá ¿Cierto? Así es Vamos a la primera pantalla A ver Vamos Caminamos hacia la primera pantalla A ver Estamos por acá Ay Caminando Cuidado Cuidado con el piso Y ven Ahí está Ahí está Ahí va Ahí va Ahí ya Ya sale Sale Y ahorita Ahí va Juegosito Va 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 Ya subió Y entonces Ahora ¿Qué va a pasar aquí En la En la Aquí ya llegan Todos los juguetes Se van haciendo Y ahorita Van saliendo Por aquí Ahí va Jugosito Ya ahí está En blanco Y ahorita Van a empezar A salir por aquí Todos los juguetes De todos los videos Que ya pidieron Su juguete Lo diseñaron Y pueden hacer Pueden hacer esto O pueden hacer los dibujos Como esos que dicen Hola Los colores Todo lo tienes Y van a estar dando vueltas Por la fábrica Wow Que padrote Wow Está muy bien Está increíble Y bueno Pues esto es En donde La magia Hace los juguetes Y ya aquí Al final Hay una área Para que los niños Jueguen Se diviertan Con todos los juguetes Que pueden encontrar aquí Con algunos Increíbles Prácticamente Todo lo que está aquí Este En las mesas Está disponible para jugar Exacto Y también Les entregan Una cartita Para que también La puedan escribir A mano La carta Y enviársela Santa Claus Con los reyes Y la última Que también me encantó Es una foto Con los osos Y bueno Es muy importante Esto que no se pierda La tradición De escribir la carta En pluma y papel Porque Somos culpables Y a veces Se nos olvida Cómo escribir a nosotros Y bueno Aquí está la última foto Aquí es la última foto Con los osos Están increíbles Veanlos Y abraza Ahorita se movió el oso Y abrazó A ver Vamos con mucho cuidado Que nos abraza Acá el oso Pues aquí está Mira Ya nos abrazó Y este es el recorrido Aquí por Por Juguetirama Justamente En la fábrica De juguetes Entonces A ver ¿Para dónde? ¿Para aquí o para afuera? Para afuera Ya una vez que terminamos De hacer todo esto Se manda ahí La carta Muy importante No olviden depositar Su carta aquí La que hicieron a mano Obviamente La otra ya llegó Electrónicamente Mágicamente A este A Santa Y a los Reyes Magos Y aquí ponemos La que dejamos En papel La que hicimos Entonces ya Aquí termina el recorrido Que bien vieron Que con estos puntitos Va a haber más sorpresas Con los logros Cada actividad Les dan una estrellita O se escanea en el celular Está muy muy padre Está llena de actividades Y no solo eso Aparte que vienes A ver juguetes Aparte de que vienes A hacer la carta Para Santa Clara Reyes Aquí afuera Saliendo A todos los niños Les dan dulces Así es Bueno este Vamos a salir Un momentito Para que vean esto Ahorita nos regresamos Nada más Que nos Que podamos hacerlo Ah aquí está Ok Y aquí está Este Justamente con la tarjeta Los logros Que se hayan Que hayas tenido Los puedes cambiar Por alguna recompensa Exacto Algún dulcecillo Y está muy padre Porque son para niños De todas las edades Todos los tamaños Y está bonito Todas las actividades Este Su casco Todo aquí Y acompañados De los duendes mágicos De la fábrica De juguetes De Santa Ahora es muy importante Mencionar Que esta actividad Esta fábrica De juguetes No está en todos Los abreras Los bodegas Del país O sea No está en cada uno Si va a estar En todo el país Pero va a estar Un poco repartido Y para encontrar Una ubicación Donde tener Esta experiencia Interactiva Pues hay que entrar A la página De internet Y ahí buscar La ubicación Exactamente Directamente A bodega A verla Y también nosotros Estaremos publicando Todas las actividades Que van a tener Y aquí están Los chicos de Lemongrath Que van a firmar autógrafos Y va a ver MitaNrit Pero bueno Efectivamente Pero bueno Nosotros Este Ya tenemos Que No va a explotar Aquí el cañón de aire Cuidado con este Nosotros tenemos que ir A la segunda parte Que es ahora sí Ver los juguetes La fábrica Estuvo increíble En ellos No se la pierden Se va al pendiente Porque va a estar En diferentes zonas Ahorita estamos En ciudades Agualcóyos Así que va a estar En toda De feria Metropolitana Repito Hay que buscar En la página De internet Las distintas ubicaciones Donde van a poder Tener esta experiencia Interactiva Y bueno Pues vamos a ver Lo que nos interesa Que es mostrarle Los juguetes Los juguetes Los juguetes ¡Gracias!